Dale Rosario, sentale con Carrizo, la tiene Carrizo, Carrizo que va tocando para Gómez, se mete Gómez, pasó la mitad de la cancha, arranca Gómez, hagan juego señores, tocó para Carrizo, Carrizo que la va dominando, le deja en los pies a Revinito para que la vaya atariendo nuevamente, viene con todo, métase Carrizo, la tiene la brota Carrizo, sigue Carrizo, Carrizo que va tocando para que se meta Gómez, mirá por donde anda Ferrari. Se mete Ferrari, la tiene Ferrari, la tenía Ferrari, la ha perdido Ferrari, va a recuperar nuevamente Gómez, Gómez que va tocando para Bismarra, Bismarra que toca para Ferrari, es el momento. Es el momento muchachos, es el momento Tata, es el momento Tata, tiró abajo, rebotó la pelota, tiró de esquina, tiró de esquina cuando llegaba Pancho Biglieri, se ha salvado Vídero Brown. Muy buena jugada porque se juntaron, Enrique Gómez se juntó con Carrizo y un Ferrari bastante adelantado que se ha cruzado de derecha hacia izquierda, ha creado la mejor situación de peligro para el equipo de Rosario Centro. Va a levantar la pelota arriba, usted lo vive, aquí estamos con Radio 1, cadenas altas, relata Roberto Vega, tira el remate, tiró, pasó pidiendo permiso a la pelota.